¿Es verdad lo que tenemos? Así es, 6 de la mañana, 32 minutos, muchísimas gracias a todas aquellas personas que se han seguido comunicando y que se siguen informando a través de contacto matutino, y si como lo comentas, Normita, estamos listas para ir de nuevo con nuestro compañero Edgar Ponce. Adelante querido Edgar, ¿dónde andas? Compañeras, muy buenos santos y bendecidos días tengan todos y cada uno de ustedes, nuevamente saludándolos desde otro punto de la ciudad, en donde en estos momentos nos encontramos aquí en la esplanada de la máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Baja California, en donde se va a llevar a cabo la inauguración el día de hoy en punto de las 8 de la mañana de la gran ceremonia de inauguración de la Feria Internacional del Libro UABC 2015, Mexicali Baja California, viene desde el 16 al 21 de abril, leer, es multiplicar y enriquecer la vida interior. Bueno, esto es lo que ya está listo, está preparado, somos los primeros, Canal 66, en pisar las instalaciones en donde pues ya también se encuentra listo el escenario, este escenario donde va a ser la presentación de los artistas quienes se van a estar presentando aquí en el escenario de esta gran carpa de la Feria del Libro, los stands también ya están completamente listos, las salitas lunch en donde puede llegar usted a disfrutar de un rico café, de una rica bebida, leer un libro, quiero enriquecer, disfrutar de la cultura y el arte en esta tradicional Feria del Libro Internacional que ya estamos completamente listos, se vive, de hecho, ya ahorita nos comentaban los guardias de seguridad que están resguardando aquí el escenario y los stands, que se siente la vibra, la emoción de que ya se encuentra todo listo para la inauguración, hoy en punto de las 8 de la noche, artistas invitados por supuesto y un sinfín de cultura para que usted si gusta venir la entrada sin excusa ni pretexto, completamente gratis y recuerde la información completa y detallada, las transmisiones completamente en vivo de Canal 66 a través de nuestra unidad de Tarahumara los cuales estaremos transmitiendo en los compañeros de los diferentes programas de Canal 66 como los compañeros de la primera hora quienes estarán aquí desde la esplanada de la Feria Internacional del Libro 2015 aquí en la máxima casa de estudios. Compañera, regresamos con ustedes al estudio, únicamente comentarles que ahorita nos encontrábamos algunos padres de familia, madres de familia, incluso algunos maestros que decían hoy preescolar y primaria tendrán paro total de labores los maestros y en la secundaria se recorre cuatro horas antes de la salida los paros de labores. Esto nos decían que es únicamente en las escuelas federales que las escuelas estatales se les están uniendo en apoyo para que las personas que todavía tienen este gran adeudo de más de mil trescientos millones de pesos, bueno pues el gobierno estatal y federal puedan intervenir para esta situación. Esta es la información extraoficial que nos daban maestros y padres de familia de los cuales se están trasladando en estos momentos a los planteles educativos. Cabe señalar que la invitación está hecha para los padres de familia, maestros, jóvenes jóvenes que hay que promover la cultura de la lectura para que se vengan si no van a tener clases en punto de las ocho de la mañana en la inauguración de la Internacional Feria del Libro 2015 aquí en la esplanada de la UABC. Con esto regresamos al estudio en la cámara, les ve el Tosagás, Cristian Ibarra, Edgar Ponce en información. Las instalaciones increíbles, maravillosas. Sí, que ahora se ha techado. Sí, estábamos viendo eso, le preguntaba Andrea, ¿por qué lo veía tapado? Bueno, por si hace vientecito, frío, no se preocupe. Ahí va a estar agradable, pues sí, también va a estar abierto para que la gente pueda estar disfrutando y que pueda haber esa ventilación y pues todos los espectáculos musicales, bailables ahí van a estarse presentando en esta Feria Internacional del Libro. Y bueno, yo insisto todavía en que con este maravilloso clima del que nos ha hablado Edgar siempre que tenemos en estos días, pues se pueden disfrutar además los jardines de la UABC para llevar a todos los chiquillos que ahora no están en la escuela. Gracias.